Una mujer murió atropellada en el centro de Guayaquil por un bus de la línea 18 que va a Durán. Según quienes se encontraban en el lugar, el chofer de la unidad no se habría percatado cuando la víctima cruzaba la calle. El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 8 de la mañana en las calles José de Antepara y Luis Urdanet en el centro de Guayaquil. Según versiones de Ciudadanos que se encontraban en el lugar, la víctima cruzaba la calle cuando fue impactada por un bus de la línea 18 Durán. El señor conductor se percata que el vigilante está en todo el centro y pasa un mayor de los ATM y lo llama al señor indicándole que él no debe estar aquí sino allá. Entonces el chofer viene así y quiere virar a la derecha, entonces él va viendo la acción del vigilante, se está percatando del vigilante por el temor. Entonces a lo que vira no se percata que la señora va pasando así, la arrolla con la llanta de adelante y la llanta de atrás. No obstante otras personas dieron una versión diferente del por qué el conductor no se habría percatado. Hubo una competencia entre un panorama y un bus de Durán. Sí. Y entonces a lo que hubo en la competencia, el señor iba a cruzar, estaba en amarillo, en stock. Y entonces la señora iba a pasar y a lo que iba a pasar, él no la vio porque venía conversando y la levantó, la atropelló con la llanta de adelante y la llanta de atrás. La víctima quedó en la calzada agonizando pero falleció a los pocos minutos. Por este hecho el conductor fue detenido por elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal. Lo detuvieron inmediatamente, sí, porque el vigilante que estaba con el mayor allá, el agente, entonces corrió y lo detuvo al señor. El chofer fue llevado hasta la unidad de flagrancia para la audiencia de rigor. Marta Navarrete, Telerama Noticias.